¿Uviste la nota de que nadie sabía dónde estaba el hombre? Yo no sé si fue porque viajó sin la esposa, que fue lo que pasó, pero no se sabía. Señores, es que están muy acostumbrados a que le pasen minuto a minuto con la agenda del presidente. Ese señor tiene derecho a que le duela la barriga y se esté tranquilo en su casa o en su habitación. Es normal. No, qué pena. Las figuras públicas no pueden hacer eso. Bueno, señores. Eso no es normal. Tienen compromisos que tienen ineludibles. Bueno, bueno. Que dicen compromisos ineludibles, que no le permiten hacer esas cosas. Sin duda, sin duda, este fin de semana, pues, veíamos luego de que cerráramos, ¿no? La pasada semana, señor Garrido, digamos que polarizado en dos grandes temas. La agenda pública dominicana, por un lado, lo que acontecía en la cumbre de las Américas, ¿no? Donde el presidente Luis Abinader, pues, allí estaba y se esperaba como sucedió, que se tocaran grandes temas que tenían que ver con la seguridad y la parte socioeconómica de la República Dominicana. Esto vinculado, más que todo, al tema migratorio. Y, por otro lado, pues, también veíamos lo acontecido, lamentablemente, la pasada semana con el asesinato, el homicidio, que todavía se debate, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente la... cuál va a ser la nomenclatura bajo la cual se va a manejar este hecho, ¿no? Del señor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente, y que veíamos el jueves también, el sábado, perdón, cómo se llevaba a cabo el juicio de conocimiento de medida de coerción contra el señor Miguel Cruz. Entonces, el fin de semana veíamos esos dos temas, ¿no? Primero, lo que cerraba en la Cumbre de las Américas con el tema del presidente Luis Abinader, que causó mucho revuelo en el país, dos cosas. Primero, la publicación de la agencia EFE, de lo cual muchos medios, pues, se hacían eco local e internacionalmente, y que, como definió el propio primer ministro haitiano, Ariel Henry, habría gastado mucha tinta, ¿no? Las declaraciones que se daban a través de esta agencia internacional de noticias en la que se adjudicaba al presidente Luis Abinader haber llegado a un acuerdo con su homólogo haitiano para normalizar, regularizar y dotar de documentos a los nacionales indocumentados en el país, inmigrantes, ilegales, ¿no? Y que esto daba el traste también con otra situación en el cual se veía al presidente Luis Abinader abstenerse de firmar el acuerdo, la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección, en la que 20 naciones, pues, firmaron este documento al amparo de esta propuesta que hacía Estados Unidos, ¿no? Para poder, de alguna manera, regularizar la migración ilegal y que, como decía el propio Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, la migración ilegal no es aceptable, decía él en su discurso de cierre de esta Cumbre de las Américas, y decía que ellos van a asegurar las fronteras. Al tiempo de que Joe Biden hacía estas declaraciones, señor Garrido, pues, de manera irónica, la caravana más grande que se ha tenido en los últimos tiempos, pues, iba rumbo a los Estados Unidos, en la que se supone que van mal contados, evidentemente, unas 15 mil personas, muchos niños, muchos menores de edad, mujeres embarazadas con un estado de gestación bastante avanzado, se veían las imágenes, y dentro de los puntos que se habrían pactado en esta declaración de Los Ángeles, pues, justamente está lo que, de alguna manera, Estados Unidos habría estado avanzando, ¿no?, en los discursos que habrían dado de manera anterior y en las cenas que se tuvieron con los líderes de la región, en el que hablaba Estados Unidos en voz de este acuerdo, que iban a estar ampliando a 20 mil las cuotas para los refugiados de otros países, sobre todo, y poniendo como prioridad a, justamente, Haití, para que sean beneficiados los nacionales de esta nación para el 2023 y el 2024. Pero también los demás países se comprometieron a facilitar las vías legales para recibir a los migrantes. Estados Unidos y Canadá, pues, de igual manera, estarían ampliando la cuota para acoger a trabajadores temporales en su país y estarían buscando la forma para que los países más ricos, pues, puedan tender una mano a los países más pobres justamente para poder trabajar y, de alguna manera, aportar a la economía de estas naciones. Finalmente, Joe Biden, pues, prometió que cientos de millones de dólares estarían siendo ofrecidos en ayuda para los migrantes, específicamente venezolanos, y también estarían renovando la tramitación de visados a familiares de nacionales cubanos y haitianos para que, de alguna manera, pues, como decíamos, esto pueda también, de alguna manera, volver a reunir a las familias, ofrecerles mejores condiciones de vida y la contratación para los trabajadores, especialmente de Centroamérica. Esos visados no incluyen a México. Es bueno resaltar. Ana, tú has sido demasiado perversa. Yo he cumplido con el rol que me ocupa. No, no. No, no, para nada. Porque, no, no, no. Porque tú estás inundando a nuestra audiencia con dos temas en uno y tenemos que necesariamente separarlos, desbridarlos de forma separada, porque, en definitiva, son demasiado extensos. Vamos a comenzar con el último, ahora mismo. Y después de la pausa, entonces, hablaremos del primero, del tema haitiano, Ariel Henry y el presidente Luis Abinader. Mira, con respecto a esa declaración de migración de esa cumbre de las Américas, una cumbre de las Américas empujada por Estados Unidos, filtrada por Estados Unidos y manejada, sin lugar a duda, por Estados Unidos, provocada por Estados Unidos, porque había que hacerla y hacerla rápido, porque, precisamente, la caravana va para allá y las elecciones de medio término son en noviembre. Yo creo que el pueblo norteamericano, que ha vivido siempre de espaldas a lo que pasa en Latinoamérica, tiene, como se dice en inglés, a day of reckoning is coming. Lamentablemente, el modelo de desarrollo que adoptó Estados Unidos, en el cual, para ellos poder mantener los precios en Walmart, en Kroger, en Safeway y en Target, baratos, para la compra de todas las chucherías que a los norteamericanos que viven en suburbia, les conviene, y mantener toda la comida barata que se come, el azúcar, la sal y el gluten, implicaba, necesariamente, un modelo depredador del medio ambiente, depredador de los recursos naturales, intenso en mano de obra, barata, fuera de los Estados Unidos, y, en el caso de Latinoamérica, una enajenación completa a lo que allí ocurre. Cuando, para colmo, no solamente se alimentaban de Latinoamérica para las materias primas básicas, como son los bienes agrícolas que nos compran a todos los países, sobre todo a los grandes, como Brasil, como Argentina, como el propio México, el petróleo barato del resto del mundo, mientras ellos mantienen sus reservas estratégicas allí, sino también el tema del flujo del narcotráfico, y lo que eso le ha causado como daño fundamental a las sociedades latinoamericanas. Ahora, se ven con la realidad de que ya una madre embarazada, con una cría pequeña al lado, prefiere intentar hacer una travesía de 3, 4, 5 mil kilómetros, a pie, enfrentado a cualquier cantidad de vicisitudes, con tal de llegar a la frontera, y de alguna forma cruzar, o el río, o ese desierto, o una combinación de ambas, en alas de que sus hijos, los nacidos y los por nacer, tengan un esquema de vida diferente. Y lamentablemente, el gobierno norteamericano, actual, anterior y todos los anteriores, desde la reforma migratoria que hizo Reagan, y la que luego refrendó Bill Clinton, hasta el día de hoy, o sea que no fue un tema republicano, bueno, lo que era antes el partido republicano, ni era tampoco demócrata, lo que era antes el partido demócrata, porque ahora mismo la presión electorera está haciendo que el partido demócrata actúe de formas muy disímiles, lo que estamos hablando es de ilegalidad de la gente, lo que estamos hablando es de cuotas, como si se trataran de saco de azúcar, o de toneladas métricas, y no es así. Y si Estados Unidos no termina de entender que tiene que ir a Latinoamérica, a tratar de resolver en Latinoamérica, en el Caribe, en Haití, los problemas de que están sucediendo allí, ninguna cuota, ¿cómo me hablan a mí de una cuota de 20 mil personas para el 2023? Y donde la mayoría sean haitianos, pero ¿usted cree que el problema es de 10 mil haitianos? Caballero, pero 10 mil haitianos cruzan la frontera para este lado todos los meses. Y si bien es cierto que en Estados Unidos tienen el potencial de recibir 10 veces más ingresos que los que reciben aquí, pero póngale en contexto, no estamos hablando de ese no es el tema, el tema es que es allá que hay que resolver las cosas. Entonces yo no veo en estas declaraciones y en estas intencionalidades real y efectivamente un cambio de visión hacia Latinoamérica. Y eso es lo lamentable, todo lo contrario, seguimos tratando de imponer nuestro Estado, imponer nuestro gobierno, imponer nuestra forma de pensar. Y esa es una forma de pensar que culturalmente no es necesariamente la más deseada. Porque por más que tú quieras, la primera vez que yo visité El Salvador, lo primero que vi allí fue que me quisieron dar tortillas para comer en el desayuno. Y en Nicaragua me dieron pico de gallo, pico de gallo es arroz, arroz con habichuela negra, con plátano maduro, frito y carne de desayuno. ¿Y qué voy yo a hacer? ¿A querer imponer el mangú? No. Tengo que comer lo que los nicaragüenses comen, o los salvadoreños. Entonces, ese modelo no funciona. Y Estados Unidos, lamentablemente, no termina de entender eso. Y el pueblo norteamericano vive de espaldas a Latinoamérica, a pesar de que nosotros, los latinoamericanos, somos el segundo grupo de los Estados Unidos en minoría. Pero tan pronto los latinos llegan a Estados Unidos. Yo no sé si te ha pasado a ti con algún familiar tuyo, pero a mí me ha pasado varias veces con familiares míos. Y eso a mí me apena terrible, que, oye, adoptan el modelo norteamericano y se olvidan de lo que aquí sucede. Es un desarraigo terrible. Y si bien les preocupa para mandarte 100 dólares o 50 dólares o 150 dólares, es como mandárselo como esas prebendas que uno le da a la iglesia, pero uno nunca va a los domingos. Ni quiere saber realmente el nombre del padre actual ni de las monjas que están allí, mucho menos de lo que allí está sucediendo. Es algo así. Y el desarraigo de la segunda, de la tercera generación es terrible. No hablan español, no conocen lo que aquí sucede y no es un tema estricto de dominicana. Es así con todos. Bueno, es un tema bastante amplio, complicado, sin duda, que estudiarlo desde una sola arista pues no le hace justicia. Porque sin duda todas estas políticas que en este caso están digamos que matizadas por el tema migratorio, por ser el tema latente ahora y el drama humano que se vive sin duda con esta movilidad de las sociedades. Porque en toda la región es una situación palpitante en este momento el tema de la migración, de toda América del Sur, toda Centroamérica, en el Caribe, pues estamos viviendo esta realidad. Y sin duda el gigante del norte pues obviamente es como digamos cobra más sentido que nunca la famosa frase del sueño americano. Pero no es solamente el tema migratorio lo que afecta y lo que preocupa en este momento. Se supone que el documento de la declaración de Los Ángeles que han firmado estas 20 naciones también hace alusión al tema de la seguridad social, habla del tema del medio ambiente, pues también de las políticas económicas de estos pueblos y se supone que también en esta declaración pues se comprometen todas las naciones a trabajar en conjunto para buscar soluciones comunes. Obviamente como bien usted plantea la realidad de Chile no es la realidad de Bolivia, por ejemplo, y la realidad dominicana no es la realidad de Haití. O sea, realmente aquí habría mucho que hablar de equidad para poder desarrollar esas naciones, pero sin duda es un tema que tenemos que ver de manera holística. Ya lo veíamos como en la minicumbre que tenía República Dominicana, Costa Rica, Panamá, pues muchas de estas cosas ya se habían debatido y van de alguna forma en un bloque común a esta cumbre de las Américas evidenciando situaciones que son comunes a estos países, a la región, aunque obviamente volvemos al punto. La realidad de Costa Rica, por ejemplo, no es similar a la realidad socioeconómica que se vive en la República Dominicana. Mira, Ana, vamos a hablar, por ejemplo, el tema de medio ambiente. Yo no sé si tú tienes experiencia en eso, pero yo sí la tengo. Para tú poder lograr cumplir con los... Bueno, el medio ambiente te lo voy a poner de la siguiente manera, es como una dieta vegetariana o una dieta no vegetariana, sino esta dieta de hoy en día, ¿cómo que le llaman? Vegana. ¿Eh? La vegana, vegan. No, 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 no la vegana, ni la, por ejemplo, la paleo, ¿verdad? O una dieta que sea orgánica, de esas que son orgánicas, la mejor es orgánica, orgánica con no transgénico, ¿verdad? Que no tenga productos que tengan transformaciones genéticas. Esa dieta. Cuando si tú vas al supermercado y tú dices, no, yo nada más voy a comprar productos que sean de ese tipo, tú vas a gastar más o menos. Depende. Se supone que... Depende. Ajá. La gente entiende que... Un pollo orgánico y va a comprar un pollo normal de granja. El más costoso es el orgánico, evidentemente. Gracias. Si tú vas a comprar productos que no tengan de tema transgénico y que sean todos cultivados de manera orgánica y sin fertilizantes y sin pesticidas, ¿son más baratos o son más caros? Más costosos. Son mucho más costosos. Entiendo. Entonces, cuando tú le dices a un país pobre que adopte el tema medioambiental, República Dominicana, ¿qué fue lo que nosotros aprendimos en Baní como producción de energía eléctrica? ¿La más barata o la más medioambiental? El chiste se cuenta solo. O sea, nosotros no nos podemos dar el lujo que se dio Alemania que después de Fukuyama agarraron y dijeron, tú sabes que tenemos muchísimas plantas nucleares, pero no podemos porque las plantas nucleares son un peligro. Apáguenla, apáguenla, abajo todo el mundo. No, nosotros Punta Catalina estuvo abajo el mes pasado muchísimo por mal manejo, por parte de suministro, por todo lo que tú quieras. Y aquí lo que se hizo fue prender plantas de gasoil, de fuel oil y darle para allá. Entonces, nosotros firmamos el acuerdo de Kioto, nosotros firmamos el acuerdo de Tokio, nosotros firmamos el acuerdo de París. Nosotros vamos y lo firmamos porque somos manso cordero y qué podemos hacer, vamos y lo firmamos. Pero de la firma a la realidad hay dos temas completamente diferentes porque medio ambiental, oye, ponerle un sello verde a una empresa, eso es costosísimo. Y en República Dominicana, ya yo te lo he dicho antes, esa parte ya tú te la sabes, República Dominicana es tomadora neta de precios. Aquí, cuando tú vas a comprar un producto, lo primero es cuánto cuesta. Después de cuánto cuesta, te preguntan, ¿ese está hecho en China o está hecho en Japón? ¿Está hecho en Corea o está hecho en Estados Unidos? ¿Está hecho en Alemania? ¿Quién lo fabricó? ¿Cuál es la garantía? Pero primero el precio. Si el precio cuadra, entonces hablamos de los otros. Pero si el precio no cuadra, no, 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 dame el chinito porque con ese tiempo son reyes. Sí, pero que mira que te va a durar menos. Bueno, pero me va a durar dos años o año y medio mientras tanto que yo pueda hacer. ¿Entiendes? Entonces, ah, que los demás países firmaron un acuerdo medioambiental. Sí, pero Estados Unidos está haciendo petróleo de esquisto y garantizando el petróleo de esquisto para no comprar el petróleo a 115 en los mercados y para tratar de manejar y que el petróleo se quede a 115 y no suba a 160. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos por fin? ¿Cómo no manejamos? ¿Ustedes quieren una política medioambiental para Latinoamérica? Show me the money. Lo decía Jerry Maguire. El tema es amplio, sin duda. Hay que ver que, como decíamos, este acuerdo no lo ha firmado el presidente de la República, Luis Sabinader, y obviamente dentro de las argumentaciones que daba no habría dado el tiempo para analizar la pieza. Eran los argumentos que ofrecía el presidente al salir del consulado dominicano. en Los Ángeles decía que apenas unos 10 días habrían entregado la documentación para ser analizada y que no le habría dado el chance para hacerlo y que en el tema migratorio de manera específica para la República Dominicana es algo bastante especial por lo que no podrían simplemente firmarlo y darlo como bueno y válido. O sea que habría que ver qué va a pasar. Esa posición me parece no esperada obviamente yo estoy seguro que eso sorprendió a Estados Unidos y probablemente a muchos de los países sin embargo me parece una posición no ortodoxa pero valiente claro y real entiendo o sea ven acá espérate no es que estamos hablando de República Dominicana y a nosotros es que el tema migratorio nos da en la madre por encima de cualquier otro país nosotros y México somos los dos países más críticos ahora mismo en ese sentido porque México tiene una carga migratoria terrible de gente que no son de allá porque los haitianos están cruzando por allá los venezolanos están cruzando por allá los niveles la puerta de entrada todo el mundo está estacionado en México pero los que no se van en bote o en avión hasta Latinoamérica que es lo que los haitianos están haciendo ahora que se van en un vuelo comercial a Perú o a Chile o a Ecuador o El Salvador o cualquier otro país y de allí entonces arrancan a caminar para arriba están aquí están de este lado entonces nosotros tenemos una situación fundamental México no firmó estamos claros porque México ni fue y supongo que el canciller mexicano no tenía autorización para firmar me imagino o México firmó no, no tengo el date de cuáles de todos está la lista de 20 no la tengo ahora a la mano ubica la lista que producción te la busque porque quiero confirmar el dato de México pero desde el punto de vista de Estados Unidos de República Dominicana me parece una posición no ortodoxa no esperada pero valiente y práctica real o sea aterrizada no, espérate un momento yo no puedo firmar esto porque esto apenas tiene 10 días yo quiero que mi congreso lo vea que mi congreso lo revise yo quiero que mis expertos tengan el tiempo y la posibilidad de ver esto me parece razonablísimo muy razonable y además y eso es una forma diplomática si se quiere decir así de decir no estoy de acuerdo es una forma de decir no estoy de acuerdo porque evidentemente si bien la el gobierno dominicano el presidente Luis Abinader en los últimos 10 días ha tenido una situación complicada incluso en el plano personal ¿no? con lo que el hecho lamentable de la pasada semana pues su tren de trabajo el tren administrativo pues sin duda ha estado afectado ¿no? el caso es que él hablaba no necesariamente del congreso señor Garrido sino del consejo nacional de migración quien a quien él bueno pues dice que debería estar consultando y que no se ha discutido esta propuesta que se hace ¿no? en esta declaración de los ángeles sobre migración y seguridad o sea que tenemos que ver pero igual escúchame Ana igual en nuestra democracia en nuestro estado de derecho si esa resolución si esa si ese edicto que se planteó allí en esa cumbre afecta el ordenamiento jurídico de la república dominicana tiene que necesariamente ser referendado en el congreso el consejo nacional de migración el consejo nacional de migración le puede dar al presidente de la república cualquier que pasa muy a menudo no solamente con eso pasa con muchísimas otras cosas el acuerdo de parís medioambiental muchas de las cosas que dice por ejemplo el tratado de basilea en temas financieros desde el sector monetario y financiero todos esos acuerdos la gente los gobernantes van y los firman allá pero eso tiene que ser refrendado por el congreso en cada país y muchas veces se cae por eso eeuu mismo ha sufrido muchísimas veces de temas que obama lo firmaba el acuerdo de kioto obama lo firmó pero el congreso no se lo refrendó entonces al final eeuu se quedó fuera del tema medioambiental porque una cosa es lo que tú firmas en tokio o tú firmas en parís y otra cosa es lo que el congreso te aprueba república dominicana típicamente ha sido un manso corderito y siempre hemos firmado y ha sido un sello comígrafo esta actitud actual del presidente de la república me parece muy correcta quizá no tenía que no firmarlo porque al final si eso como quiera el consejo nacional migratorio y el congreso de la república posteriormente tiene que refrendarlo como quiera existe el espacio para la discusión pero hacerlo de esa manera si bien vuelvo y repito es no ortodoxo le deja claramente un mensaje a los Estados Unidos de América mira no espérate en el tema migratorio en el caso de la república dominicana nos da muy de frente claro toca muy duro y nosotros no podemos sencillamente de forma alegre aguantarte tu cuota decir que sí que la ayuda que tú vas a mandar imagínate tú lo que están hablando 1500 millones para todos los países 36 países de América no papá eso no es dinero y eso no es de lo que estamos hablando y va más allá y va más allá de los discursos porque como decíamos el viernes pasado el presidente Luis Abinader ya en la ONU hizo lo propio con respecto al tema haitiano lo decía también en su intervención de 10 minutos ante esta cumbre de las Américas remachando fuertemente el tema de la migración y la seguridad con respecto al tema haitiano y ahora al no firmar esta declaración pues dice mira que nuestra postura no es simplemente un llamado en discurso a la comunidad internacional sino para nosotros esta es una realidad y es una decisión de política o sea una política social migratoria económica de seguridad de salud en todos los órdenes que nos impide bueno pues firmar este tipo de cosas simplemente con la intención de llegar por una vía diplomática a un consenso para nosotros debe funcionar algo distinto o sea que definitivamente es inteligente y es plausible la actitud del presidente Luis Abinader en este sentido así es que no Gracias.